Hola Marti, mira yo creo que detrás de todo personaje, porque a final de cuentas un candidato puede llegar a ser un personaje, está la parte humana, y la parte humana en mi caso en Carlos Vidal está mi familia, yo no podría presentarme a la sociedad sin esa carta importante y sin ese valor agregado que traigo, que en este caso es mi abuela de la comunidad de Cuauclapan, que es una mujer que ha luchado, que su esposo, mi abuelo Fernando Vidal fue fundador, uno de los fundadores de la sección 127 del sindicato azucarero ahí en la comunidad, que le dio tanto a la comunidad, entonces para mí era importante que ella me acompañara, porque fue a raíz de lo que yo viví de niño, al lado de mi abuelo, antes de fallecer, de que me llevaba a casa por casa, de que era bien saludado, bien recibido, y yo preguntaba de niño por qué, y me explicaban, porque tu abuelo siempre ha multiplicado, entonces eso me quedaba muy grabado, por el lado de mi papá, que es ingeniero azucarero, por el lado de mi mamá, que es química, ambos estudiaron en el Instituto Tecnológico de Orizaba, por el lado de mi mamá, mis abuelos son aquí de Orizaba, del barrio del Arenal, y mi abuelo era obrero cervecero, y también entendí esa parte, de salir adelante, de luchar todos los días, de lograr una casa, de lograr con esfuerzo salir adelante como familia, entonces estas dos realidades, que yo les llamo de comunidades, de ciudad y comunidad, las fui uniendo para hoy entender la realidad que vivimos como país, que vivimos como Estado, y sobre todo basado en valores, en valores de una familia en donde me formé, y que hoy con estos valores, y con este entendimiento de comunidad, me presento en esta candidatura. Mayo, ¿qué significan para ti fechas como estas, y personas concretas, a quienes celebramos el 30 de abril, a quienes celebramos el mayo? Sin querer, tengo un panorama muy completo, a ver, 30 de abril para mí es un niño que soñaba con algún día poderle ofrecer a su país, a través de un cargo público, su experiencia y su compromiso, y lo estoy cumpliendo hoy. Mira, Mati, yo no quiero ser con esta hipocresía que a veces se presentan candidatos, de decir, yo no la buscaba, yo no la quería, no, yo me presento ante la sociedad y digo, siempre lo quise, siempre lo soñé, siempre levantaba la mano, si había la posibilidad. Los sueños se cumplen, y esta es una realidad. Ahora viene la realidad del servicio, y de, sobre todo, comprometerse con la sociedad, y decirle, si llegamos al Congreso del Estado, voy a trabajar. Pero en este mapa que tú me muestras de mayo, bueno, primero de mayo, yo lo vivía con mis abuelos, ¿no? Con mi abuelo materno, marchaba como cervecero. Por el lado de mi abuelo paterno, marchaba con los azucareros, ¿no? Y entendía la voluntad de la fuerza laboral del país, y de ahí nos vamos, ¿no? Con lo que es el 10 de mayo, ¿no? O sea, mi madre representa todo, representa los valores, es quien siempre me mantiene los pies sobre la tierra, ¿no? Tengo mucha madre, tengo mucho padre, tengo hermanos, tengo sobrinos a los cuales amo, y eso representa el 10 de mayo. Y el 15 de mayo, mis maestros, a los que los saludo con gusto, saben muy bien que si algo le tengo que reconocer a mis maestros, es las enseñanzas y los buenos jalones de orejas, y decir, esto es lo correcto para hacer por nuestro país, por nuestra comunidad. Yo traigo mucho ese concepto comunitario, pero comunitario a veces la gente de ciudad dice, ¿qué es ser comunidad en una ciudad? Es ser un buen vecino, es ser alguien que genera ideas para su propia cuadra, ¿no? Es alguien que empuja a su propia gente, a sus propias colonias, eso es hacer comunidad, y creo que eso es lo que yo quiero formar desde el Congreso local. Un trabajo consolidado con ideas que es, a ver, el trabajo común de un diputado local, pero yo quiero demostrar que se pueden hacer más cosas si te acercas a la comunidad. ¿Cómo va a ser tu campaña? ¿Conocemos el distancio de la austeridad? ¿Conocemos el compromiso? ¿Conocemos el protagonismo? ¿Cómo va a ser tu campaña? Mi campaña va a ser una campaña en donde no va a haber soberbia, soberbia del candidato. Le vengo diciendo a la gente, ¿qué es la soberbia del candidato? Cuando nos mareamos, ¿no? Y nos sentimos, yo le digo, Dios es del Olimpo, ¿no? Que no me toques, que no, ¿no? Ahorita lo vistes, yo los atendí personalmente. Esa es mi esencia, esa es mi esencia realmente, ¿no? De que la gente esté bien atendida, por lo menos aquí en este encuentro con periodistas. Porque así es, ¿no? Cuando tú recibes a alguien en tu casa, quieres que se vaya bien atendido. Y en ese sentido, así va a ser la campaña muy humana, porque así tienen que ser los nuevos tiempos. Ya basta de esa soberbia de candidato y que después de ganar se vuelve aún peor la soberbia del político. ¿Y cuál es la soberbia del político? Aquel que ya no te toma la llamada, aquel que no te atiende, aquel que no te escucha, aquel que te saludaba y ya no te saluda, ¿no? Yo quiero, si me permite el voto la gente el próximo 2 de junio, haré tres años de una muy buena legislatura. Le voy a demostrar a la región que se puede legislar con humanidad y sobre todo con compromiso, con resultados y con servicio. Estoy para servir. Mi candidatura está basada en la unidad, está basada en lo que fue el consenso de tres partidos políticos, PRI, PAN y PRD. Yo no me impuesto, yo no vengo en la actitud de arrogancia, de soberbia y sobre todo tampoco de traición. No puedes construir una candidatura desde la traición. Solo eso te diría, Matt.